Concha Inciarte, ¿qué dice? Me hicieron reír. ¿En serio? Menos mal. Menos mal, porque hay momentos que estamos hablando y decimos, che, ¿habrá alguien del otro lado? Y a mí no me gustan las cosas que vos dijiste que no te gustan. La farofa o fariña que es harina randioca. Que se come con el poroto afrodescendiente. Porque no se puede decir poroto negro. Muy bien. Ahora, si no podemos decir poroto negro, ¿podemos decir poroto blanco? Sí, ¿verdad? O alubia. Ah, pero pará, la fariña es... Harina randioca. ¿Pero es lo que a veces te ponen en un potecito para comer asado? Sí, sí. O gofio. Ah, pará. No, para nada. No, está loco. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios. Presentando un libro nuevo. Presentando un libro nuevo que me dio por escribir hace unos tres años. Yo desde el 2002, 30 años después del accidente, dejé toda actividad empresarial. Que durante 30 años hice formando una familia como cualquier hijo vecino, ¿verdad? Y ahí dejé toda la actividad empresarial, es en la lechería que estuve siempre, con la Prole, etcétera, etcétera. Y me dediqué a aprender a pintar al oblio. Ah, mirá vos. Y a compartir la experiencia de aquellos 72 días. Porque decía, tenía 50 y pico años y aquellos 72 días tenían algún valor para diferenciar común de la gente que no había pasado, gracias a Dios. Y lo empecé a hacer compartiendo en charlas. En charlas acá en Uruguay empecé primero, después me llamaron de otra parte del mundo, en inglés, en portugués y en español. Y ahora me puse medio, viejo no, pero usadote. Usadote, ¿verdad? Y digo, en cualquier momento voy a empezar a decir pavadas, así que vamos a dejarlo por escrito. Vamos a escribirlo antes por la duda. Exactamente. Hasta para uno mismo, ¿no? Diciste, ¿qué pensaba yo en aquella época? Y me puse a escribir y bueno, y parece que el éxito que tiene es que está escrito como hablo. Bien. Porque no soy escritor, ¿verdad? Seguro. Y está respaldado por pinturas y dibujos hechos por mí, que no existen fotos de ellos, si bien hubieron 16 fotos, o 20 y pico fotos, que sacamos de allá arriba, esto es nuevo. Son memorias que uno tiene. Fotos, estamos hablando, ahí estamos viendo la portada del libro. Ese es el libro, sí. Ahí está. ¿En memoria de los Andes? Es una foto preciosa que cuando llego a Montevideo el 28 de diciembre del 72, después de estar cinco días en Santiago rescatado, y piso en Montevideo bajo la escalerilla del avión, la primera dama que era la señora de Bordaberri en ese momento, ni la vi. ¿Cómo ni la vi? Ni la vi porque yo estaba absorto. A la que menos quería ver era la señora de Bordaberri. No tenía ningún interés. Pero estaba absorto con el balcón del aeropuerto, estaba lleno. Bueno, de gente pareció sentir mi nombre, entonces me quería acercar a saludarlos. Sí, sí, sí. Y no me dejaban porque había unos ómnibus de onda, y ahí nos metieron para ir al gimnasio a contarle a nuestros conciudadanos cómo habíamos sobrevivido. Estás hablando de hace 45 años. Y cinco. Cinco años. Va a ser. 45 años se va bien ahora. El 13 de octubre del accidente y el 22 de diciembre del rescate. Bien, y nombraste cosas... Ay, qué increíble, ¿no? La onda, el balcón del aeropuerto. Cosas de antes. Cosas que no existen más. No, no, no. Tenemos más Bordaberri. Aquello lo que queda es con Aprole. Sí, ahí está, es lo que va a quedar. Decían que era una bomba de tiempo, ¿verdad? Que también se iba a explotar. Toma. ¿Sabés que uno cuando se pone a hablar de esta tragedia, ¿verdad? Porque fue una tragedia. Y un milagro. No sé si... ¿Cómo lo catalogás? Ahí iba yo. ¿Vos cómo lo catalogás? Todo el hecho en sí, ¿no? No solo el tema... Desde... Yo lo que hablo es, desde el accidente, si querés, lo tomamos antes, ¿no? Desde que tomás el avión... Sí. Hasta que los van a rescatar. Ahí es la responsabilidad propia de cada una. Subiré ese avión, ¿verdad? Que me invitaron a ir. Estaba muy barato. Aclaremos que vos no formabas parte de la delegación. No, no formabas parte de la delegación. Pero jugaba del rugby. No jugaba del rugby, odiaba la pelota ovalada. Además, sí, perdóname, pero creo que había que vender algunos... Había que llenar. Había que llenar el avión. Era un charter. Seguro. Había que llenarlo para cubrir los costos. Claro, para cubrir los costos te salía más barato que sí, estaba lleno. Me invitaron, sí, era de jueves 12, feriado, viernes, y volvíamos el domingo. En Chile acababa de ganar el presidente Allende y era un caos total, no había nada. Llevábamos pasta de dientes en cantidad, cigarrillos en cantidad para amigos que habían pedido. Y unos pocos dólares, porque vos sacabas un dólar y eras el rey de la noche. Y a eso íbamos, por Dios, ¿verdad? Íbamos a farrear, a pasarla bien. Por eso íbamos con hambre, además, porque tuvimos que hacer una escala técnica en Mendoza, Argentina, y estaba carísimo. Entonces, prácticamente, cuando nos subimos al avión el viernes 13, para cruzar la cordillera, estaba muerto de hambre. Íbamos a comer allá. Y esa fue decisión mía, ¿verdad? De subir hacia el avión. Después un error humano del piloto hace que se cause un accidente. Terrible, infame. Ustedes o vos, ¿sos consciente de lo que estaba sucediendo en el avión? No, se dio cuenta después. No, totalmente. En todo momento fui consciente. O sea, pero ¿fuiste consciente o te diste cuenta que había pasado algo? Acá pasó algo, hay un error. Sí, 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 porque se cae en un pozo de aire, ¿verdad? Se cae en unos segundos esos inmensos que te dejan el estómago acá. Y yo iba a controlar el pasillo delante de la ala y sentí que se pone en posición casi vertical, que te aprieta contra el respaldo. Seguro porque quería levantar. Claro, para salir, vibra y los motores rugen. Y vos decís en un momento, esto está en peligro, y cuando estás diciendo eso puede chocar, una explosión se produce y decís chocó. Porque ya no están los motores que rugen, ni el fuselaje que vibra, sino que vuela con un chiflido. Y sentís que estás roto porque entra aire. Tú te agarrás al respaldo del asiento de adelante, metés la cabeza entre las piernas, y ya habías visto que había rocas negras que afloraban entre la nieve blanca, y sentís el roce del metal del avión contra la nieve a toda velocidad. Y decís, va a chocar con una piedra esa y me voy a morir. Tengo 24 años. En los 24 años no querés morirte, ¿verdad? Ahora está más cerca de, pero a los 24 no, ya tenía sus proyectos de vida. Entonces dices, pucha, me voy a morir ahora. Y agarrado, agarrado, y de repente frena abruptamente porque clava la trompa en un montículo de nieve, y esa desaceleración hace que los asientos se desprendan. Y se vengan todos para adelante. Y todos para adelante. ¿Vos estabas por la mitad del avión? Yo estaba delante del ala, justo. Y enseguida... Ya a esa altura en la cola no estaba. No, pero no... Y el choque se había perdido. Pero no sabía. Entonces me levanto, levanto la cabeza entre las piernas y lo que veo es la pared que separa cabina de piloto de la nuestra, tapizada como pegotines de cuerpos, fierros, pedazos de cuerpos, y tapizada en color sangre. Y un silencio sepulcral, y como si alguien manejara acá el audio, empieza a aumentar, ¿verdad? En gemidos, gritos y pedidos de auxilio. Y vos no querés ver, no querés oír, querés rajar, huir de ahí, valiente y uruguayo. Y no podés porque te tirás a la nieve y te hundís hasta la cintura. O sea, no podés huir, tenés que darte vuelta y decir, bueno, ahora, en lugar de quejarme, tengo que ver qué hago con lo que pasó. Y todos, al unísono, fuimos a ayudar a los que gritaban y pedían auxilio. Con nuestros grandes instrumentos que teníamos que ver, una mano para dar una caricia, y descubrir graves heridas en una cabeza, por ejemplo, y el don de la palabra para dar un consuelo. Porque no había otra cosa. Porque no teníamos nada más. Estaba así de camisa, vestido como estoy ahora, y el avión estaba roto. Me doy vuelta para huir, y atrás mío no había avión. Se había roto atrás mío. Por eso nadie me apretó a mí. Y yo no me hice nada. Si me caigo de este escalón, me lastimo más. No me hice nada. Pero estábamos en eso cuando nos cae una noche, la noche, como traición. No avisó. Se hizo de noche, y apagan las luces, y la vista no se acostumbra a la oscuridad. No ves nada. Por lo menos, no hay que taparse los ojos, pero el oído agudiza mucho más los gritos de la gente. Y con la noche viene el frío ese que nunca había sentido en mi vida, ese que duele. Que empieza a doler, y que vos te quedás quieto cinco minutos y ya los dedos no los podés entrar a mover. Y decís, me voy a congelar, no me voy a morir en el choque, pero me voy a morir congelado. Hasta que descubríse el cuerpo de un amigo vivo, y sentís el calor de su cuerpo. Y lo abrazas, abrazame, no me dice dormir, pegame, etc. Y así pasé en la noche con Roberto Canesa, más larga de mi vida, donde las horas parecían siglos. Pensé que nunca más iba a haber un nuevo amanecer, con los mismos 24 años de hace un rato del choque. Y después de horas y horas de no dejarnos de dormir para no congelarnos, a través de esas ovaladas ventanitas, aclaró el día. Y no te podés imaginar la alegría que sentí de estar vivo. Por primera vez, por esta hora, era un derecho. Yo era el dueño del mundo. Un muchacho de 24 años es dueño del mundo, de la vida, todo, todo. Pero ahora estaba considerando la vida diferente, que era algo que había que hacer por ella y que había que merecerla. Dice, esto cambió totalmente en mi vida anterior, ya no ocurre más, todo esto es nuevo. Y ya vi todo el desastre que pasaba. Y ahí empezó los 72 días más largos de mi vida. Una gran labor y una organización, ¿no? Hubo, sí, sí. Hubo necesariamente que organizarse y cumplir con las reglas. Sí, señor, reglas no escritas que existían y todo el mundo respetaba rajatabla. ¿Siempre se respetó? Siempre. Porque si no, quedabas afuera. Y quedabas afuera solo, era la muerte. Porque solo no sobreviví. Una vez escuché de uno de los sobrevivientes de los Andes, no recuerdo ahora bien el nombre, de verdad, creo que fue una nota que le hizo Traverso, en un programa que tenía Traverso. Hablemos. Hablemos. Pero le hice una entrevista a uno de los sobrevivientes y en una de las tantas preguntas, una fue si habían quedado secretos guardados en la montaña. Y bajaron con nosotros. Sí. Lo que se conoce, hay libros. Pero todavía hay cosas que no se conocen y no se van a conocer nunca. Sí, hay. Que solamente cuando nos juntamos nosotros los 22 de diciembre, o en un asado, en los dos países que tienen una casa preciosa y viven solo, o el 22 de diciembre a celebrar el rescate, nos juntamos enseguida, ¿verdad? Vamos con la familia, sí, con nietos. Sí, sí. Y nos juntamos y empezamos a hablar y a recordar ciertas cosas. Además tan fuerte... Algunos mienten, ¿eh? Yo calculo que debe ser... O sea, calculo, no. Fue tan fuerte, tan fuerte lo que les pasó, que ese hermetismo que mantiene el grupo de esas determinadas cosas que quedan en ustedes no se va a romper jamás. No, no se va a romper jamás. Yo cuento algo en el libro este. Porque el cómo sobrevivimos se sabe desde el primer libro Viven, la película homónima, ¿verdad? Después Sociedad de la Nieve de Biersi, y cantidad de libros de mis compañeros que han escrito su cordillera. Yo escribí la mía. Y pongo cosas ahí que no había visto, escrito en otros libros, ¿verdad? Digo todas las verdades. Y, pero sobre todo, me detengo en la observación del comportamiento humano. Porque yo no me hice nada, pero a los 16 días vino una avalancha. Eso quería estar en eso. Es lo peor. Sí, pero además, lo tuyo fue muy particular. Sí. El día de la avalancha. Porque vos le cambiás el lugar. Al capitán del equipo. Al capitán le cambiás el lugar. Sí, señor. Porque nosotros rotábamos para que a cada uno le tocara un lugar. El más calentito era cuando estaba rodeado de gente, al medio. Y contra el boquete que estaba tapeado y la cabina de pilotos entraba, frío. ¿Y vos le cambiás el lugar para que él esté más caliente? Él me pidió que le cambiara, le tocaba un lugar de los feos y a mí, uno de los buenos. Pero ese día que te sentí Superman, ¿viste? Y él te dijo, vení, ponete acá. Además me dijo, ya, ya, oscuro, coche, no me cambiás. O sea, que si uno te hubiese hecho cambiar, no estabas acá sentado conmigo. No sé. Pero yo cambié, me fui al lugar ese y al rato viene ese ruido que se aproxima, se aproxima, se aproxima. Y vos decís que... ¿Qué es? Parece una tropilla de 300 caballos al galope, pero acá no hay caballos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y medio te incorporas. De repente, otra explosión y vuela todo lo que tapeaba el agujero del avión hacia nosotros. Y levantás los brazos y te cubre montones, toneladas de nieve. Y ahí quedamos ahí adentro con el avión cubierto también por arriba. Tres días y tres noches, que fue lo peor que nos pasó en la vida. Fuimos los hombres, mirá, te juro, más pobres, más desposeídos, más humillados. La última escoria humana. Humillados hasta lo más profundo de la humillación humana. Pues tuvimos que hacer cosas que ni los animales hacen como comer de su propia especie, ¿verdad? Pero el tercer día, todos mojados, porque ahí abajo la temperatura se viene de menos 30 a 0. Porque queda como un iglú, entonces no hay viento. Y entras con tu calor corporal a derretir nieve y te mojas. Y te mojas. Pero como no había viento, no hacía tanto frío. Y el tercer día, pensando que nos íbamos a morir ahí, sin que nadie supiera que había un avión enterrado, empezamos a hacer un túnel, cavando con nuestras manos, hacia la cabina de pilotos, para salir por una ventanita. Al final se llegó y a la medida que tiramos la nieve, la nieve no se iba tapando, ¿no? Sí, seguro. Y llegamos y horas, me acuerdo, pateando gente acostada, pateando la ventanita, hasta que al final esta cedió y la nieve que cubría arriba no estaba consolidada. Entró. Entró la otra vez. Y atrás un rayo de luz. Entró por ese boquete. Ese rayo de luz fue la vida. Y nosotros en la oscuridad vimos eso y reptando por ese túnel como roedores, fuimos saliendo de a uno. Y no te imaginas lo que había afuera. Había un cielo celeste, un sol intenso, la nieve estaba blanca como inmaculada, como si acá blanquearan todo, con blanco de zinc, todo blanquito, como para empezar de vuelta algo. Y me senté en la nieve y por el hoyo que salían mis amigos, como si la montaña los estuviera pariendo, salieron ocho menos, siete varones preciosos y la única mujer que tenía más de aquello que a muchos hombres nos falta. Se llamaba Lilian Navarro de Metol. Desde entonces yo les tengo a ustedes un respeto como nunca he tenido por ser humano. Lilian, que nunca quiso comer, ¿no? No, no, no quería al principio, pero después cuando escuchó en la radio que nos abandonaban, ahí empezó porque tenía cuatro hijitos. Coche, vamos a hacer una pausa. Sí, señor. Tengo muchas cosas más porque además, bueno, vos no pertenecías al grupo de rugbyers que iban a jugar. No, señor. O sea, tu físico no era como el de ellos. No, no, no. O sea, había, muchos de los muchachos tenían una reserva. Estaban entrenados. Y entrenados como para, no digo pasar esa situación, pero llevarla mejor. Los que salieron a caminar eran activos jugadores. Ahí está. Bueno, eso es algo que a vos te costó más todavía de repente. Claro, claro. Vamos a seguir hablando, muy interesante la charla con Coche, para mostrarnos, presentar este libro, que ya lo pueden conseguir, ¿no? Ya se puede conseguir. Se acaba de acabar la primera edición. Se acaba de acabar la primera edición. La primera edición que salió el 12 de junio se terminó a principios de esta semana. Y sale. Y ya está en, ¿cómo es? Sí, en las rotativas. En las rotativas. La segunda edición con otro tanto de ejemplares. Perfecto. Vamos a mostrar, señor director, podemos mostrar otra vez la portada del libro, que como decía Coche, en el bloque anterior, ya la primera edición se agotó. Hace un poquito más de un mes que salió, y ya se agotó, y ya está en proceso la segunda edición, para que todos podamos acceder a Memorias de los Andes de Coche Inciarte. 45 años después, dices. 35. 45 años después, ¿eh? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Este, a vos te costó más, o digamos, por el físico, ¿no? Digo, vos no eras deportista. No, en los 16 primeros días yo estaba sano, pero las piernas me pesaban una tonelada, la dificultad de respirar, la altura me afectó mucho, ¿verdad? Era deportista de jugar al fútbol, pero no estaba entrenado como estos en un equipo, permanentemente. Y los jugadores que iban no eran tantos, el rugby se juega con 15 y no alcanzaban. Los jugadores que iban habían sido rugbyistas, pero estaban más gorditos, de mejor pasar. ¿Había jerarquías? Había el capitán. ¿Había un capitán? Un capitán Marcelo Pérez del Castillo, que fue el que nos dio la esperanza los primeros días, y cuando escuchó en la radio Spica, que encontramos tirada en la montaña, que nos abandonaban y no nos buscaban más, nos daban por muertos, ahí se deprimió mucho. Y fue el motivo por el cual le cambié, previo a la avalancha al lugar, porque el capitán se sentía mal, se sentía responsable de que era culpa de él, que había organizado todo. Por eso le cambié, le di el lugar bueno mío, con la mejor de las intenciones, y él murió ahí, y yo viví en el lugar de él. Cuando escarbamos, sacamos gente viva, gente muerta, sin ningún criterio de orden, porque 10 minutos más tarde había vivos, la esposa de Javier Metol, muerta al lado de él, que estaba vivo. Yo, hasta hoy me pregunto qué criterio usa el que decide, quién vive, quién muere, que la razón humana entienda, ¿verdad? Y no hay respuesta, ¿verdad? No existe, la respuesta no la he encontrado. Pero salimos de ahí, y bueno, te decía que salíamos de ahí como si estuviera la montaña pariéndolos. Y lo más importante que me pasó en la vida, me acontece en ese momento, cuando me encuentro con Dios. ¿Cómo? Yo no, era católico de complacer a la vieja, de ir a la iglesia, algún domingo que otro, pero más bien a comentar la farra del sábado de noche con alguno, ¿verdad? Que nos caíamos arriba de los confesionarios, hacían unos ruidos y todo el mundo se daba vuelta. Y este, pero ahí me encontré con un Dios, que yo como católico le llamé Jesús, aquel que nació en Nazaret, murió crucificado, y que hizo la revolución más grande que este mundo conoció en su vida, y que le dijo amar los unos a los otros como yo sea amado, ¿verdad? Este, y mis amigos, nos dejamos llevar por la mano de él, porque todos sintieron lo mismo, y vos te podés creer o imaginar si acaso el cambio que hubo. Como fruta madura cae de un árbol cayó lo que es aquello que se llama vanidad, mentira, egoísmo, codicia, y fue sustituido por solidaridad, coraje, entrega, dar y darse, y sobre todo por el amor. Pero el amor en el comportamiento, ¿verdad? Empezaron a actuar a imagen y semejanza de ese Dios que es uno solo, un tronco, y tantos credos hay como ramas tiene un árbol, otros le llaman Alá, otros Buda, otros, es el mismo. Para mí es el mismo. Nos dejamos guiar, y yo me dejé guiar, y hasta ahora me ha guiado, aunque a veces me ha apartado bastante del camino, ¿verdad? Porque las tentaciones en la tierra son muy lindas. Y ahí empecé a hacer lo que se llama mi más importante emprendimiento que hice en la vida, que fue hacer todo lo posible para salir de ahí, para volver a lo único que me importaba en la vida, que era volver a la familia. Lo demás no importaba. No estoy en la familia sanguínea, sino mi novia, mis amigos, mis lugares de estudio, era, porque yo estaba estudiando, los lugares. Por lo que me estás contando, el tema de la luz marcó un mojón. Sí, un antes y un después. Un antes y un después en estos 70 y pico de días. Exactamente. Y fue lo peor que nos pasó. Fue esa infame avalancha que mató a tantos amigos, pero nos hizo ver y cambiar el comportamiento humano, que fue algo impresionante. Una de las decisiones más importantes, si se le quiere decir, llamar de alguna manera, fue esta decisión tan polémica, digo, polemizada por algunos, criticadas por otros, pero era la única forma de sobrevivir. ¿A los cuántos días fue? Y a la semana. ¿A la semana? Sí, caímos un viernes 13, habremos empezado a comer al otro viernes. Y algunos no habían empezado hasta que escucharon en la radio, al décimo día, que nos habían abandonado y nos daban por muertos y vendrían después de fin de año a buscar los restos. Y eso es algo asqueroso, repugnante, que oís y gritás, no, estoy vivo, me están dando por muerto. Es espantoso, es una sensación muy desagradable. Entonces empezás, bueno, nadie se iba a morir de frío, porque adentro de ese fuselaje abrazados, entre nosotros había calor humano, que te salvaba de morirte. Pero nadie se iba a morir de sed, porque podíamos hacer agua cuando había un poquito de sol derretirla, había que fabricar agua. Pero nos íbamos a morir de hambre, y ahí estaba la proteína y la energía necesaria. Entonces, previo a eso hicimos un pacto, vos imagínate que un muchachito de 20 años, argumentando desde el punto de vista legal, moral, religioso, teológico y nutricional, para hacerlo. Porque había que defender la vida, porque de 45 que íbamos había 28 vivos. Y eso mostraba que era algo milagroso, algo parecido, un milagro. Entonces había que honrar la vida y defenderla. Y eso es lo que hice desde ese día, cuando decidí, después de aquel pacto en que nos entregamos uno a cada uno, si yo muero tú me tomas, y recíprocamente, entre los vivos, ¿verdad? Porque los muertos no pudimos consultarlos. Seguro. Y nadie sabía quién era el próximo, si iba a morir. Sabía o no si íbamos a morir, pero con tu cuerpo ibas a darle vida a otro. Y es una sensación muy placentera saber que vas a ayudar a otro. Y cuando estás en la muerte, muriéndote, sepultado por la avalancha, estás en la paz más genuina que en tu vida vas a sentir, y sabes que después, si alguno sobrevive, va a vivir de ti. Entonces te viene una paz y una alegría, y una felicidad que nunca más volví a sentir, desde ese momento que me estaba muriendo. Pero es que me propuse encontrar en la vida, porque no solo en la muerte, yo le digo en el libro, hay que pasarla mal, como pasé yo, aconsejarla a la gente para encontrar la paz. No, no, se la puede encontrar en la vida, buscando cosas muy sencillas. Entiendo perfectamente. Muy sencillas. O sea, es que, obviamente el libro nos cuenta muchísimas cosas, Coche, de lo que pasó en esos setenta y pico de días en los Andes, pero una de las sensaciones, quizás, me imagino yo, aunque nadie se puede poner en la piel de ustedes, hay que vivirlo. ¿Qué pasa cuando, en el momento que ustedes sienten que los vienen a buscar? Pero, a ver si me... Porque voy a ir un poco más allá de la felicidad y la alegría, y el desborde, digamos, de adrenalina, o sea, esa emoción de que van a sobrevivir, que los van a rescatar. ¿Cuándo ustedes se va esa efervescencia? ¿Cuándo se les va la efervescencia de la alegría y la emoción? ¿Verdad? Comienzan a repasar los días que vivieron ahí y son conscientes de que tienen que ahora volver al mundo y, de alguna manera, contar cosas. Y son conscientes de que no van a ser más los mismos de antes. ¿Cómo cae toda esa información en tu cabeza cuando decís, pa, y ahora hay que encarar? Es que era una forma antes, y le tocó pasar por esto, o sea, de estos 16 que sobrevivieron, sigue siendo igual. Hay algunos que aprendieron, mucho, poco y nada. Cuando pisé tierra, bajé del helicóptero a un lugar llamado Los Maitenes, que crece en una alfalfa natural divina, ahí dejé la tragedia atrás y me encontré con la alegría de estar vivo, porque el viaje en helicóptero fue casi tan peligroso como el del avión. Entonces bajé y fue una alegría inmensa encontrarme con soldados, enfermeras, militares que te ayudaban en la precordillera. Después fuimos a un hospital en la ciudad de San Fernando. Y ahí me iba a encontrar con mi familia y estaba feliz, 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 feliz. Lleno de Dios. Yo no podía procesar el respirar y hablar al mismo tiempo de la emoción, ¿verdad? Le dije a un tío mío, estoy lleno de Dios. Porque me sentía pletórico de Dios. Que volvés místico, ¿verdad? Después de una experiencia así, cualquiera de nosotros, por más ateo agnóstico que sea, vuelve místico. Algo te aferrás. Y yo me había pasado del primero de noviembre que salimos, me agarré una gangrena en esta pierna, porque se me congelaron la circulación de la sangre en el tobillo y una bacteria neurómica actúa y se me llenó de pus. A la semana o diez días por ahí encontré una hojita afeitar en la montaña, una hojita afeitar, y con ella hice una cruz, saca una incisión, y apretaba acá y salía pus allá. Y me salvé la pierna, ¿verdad? Además de entrar al oxígeno y matar la bacteria. Pero no pude caminar más y entré a depender de los demás. Es una sensación muy fea. Y con mis primeros años, cuando yo era chico y mis padres se ocupaban de mí, vinieron los muchachos a ocuparse de mí, cuando cada uno luchaba por vivir una hora más, un día más, pasar una noche. Me dieron de comer, me abrigaron, me forzaron a alimentarme, a llegar vivo el 22 de diciembre, y hasta me mimaron, ¿verdad? Fue el comportamiento humano, la mayor condición humana que he visto en mi vida hacia lo demás. Y eso fue el sentido de la vida que encontré. Empieza con el hombre, dando y dándose. Y termina con el hombre dando y dándose. Y deja en el otro algo, si no, pasas a la vida sin ningún sentido, ¿verdad? Tienes que hacer algo por los demás. Aunque te equivoques, ¿verdad? Entonces, yo en este libro, lo que trato de decir es por qué sobrevivimos. ¿Por qué? ¿Cómo ya se sabe? ¿Por qué? Por el comportamiento humano, ¿verdad? Por los hombres. Porque allá arriba, nosotros reivindicamos al hombre. lo ayudamos a perseverar entre nosotros. Exaltamos su corazón al máximo y le recordamos permanentemente lo que son los valores del honor, de la entrega, del arrojo, de la valentía, sobre todo del amor en el comportamiento humano. Eso fue lo que hicimos y ese es el por qué sobrevivimos. Y yendo a tu pregunta, cuando salimos de allá, tocas tierra y la tierra te atrapa. Yo abro mi máquina de fotos con un rollo que habíamos sacado fotos, apenas bajo y el rollo no estaba. Después apareció una agencia de imágenes, Gamma Sigma, Sigma Gamma, hoy la tienen Getty Images, y me lo habían sacado. Mira, comercializaron. Y bueno, los atrapó el mundo material inmediatamente de vuelta. A mí también me atrapó el mundo material, o sea que yo no voy a criticar ni decir nada de eso, porque durante 30 años como tambero corrí atrás del precio de la leche, de los vales del Banco de República y de la Gran Siete como cualquier hijo vecino. Sí, sí, sí. Me dediqué a formar mi familia, que era la que tantas veces pensé que nunca iba a poder formar. ¿Te gustó la película? La de Disney sobre el libro Viven. ¿Te gustó? Está bien hecha. ¿Dicha la hizo? Disney. Ah, vean. Con Paramount. Ah, no me he acordado. Basada en el libro Viven de Principal Reed, que fue el primero que se hizo. Seguro, sí, sí, sí. El francés. Inglés, inglés. Ah, inglés, inglés. Inglés. Pero es un, como se dice en inglés, un pink tale, un cuento color rosa. Sí, ¿no? Yo veo bajar a Fernando Parrado y a Roberto Canessa en la película Hacia un lago cuando salen de la nieve. Sí. Y van corriendo. Sí. Se iban arrastrando. Iban arrastrando. Y vieron que esta línea terminaba para acá de la nieve y para allá ya no había una línea definida. Y aparece una lagartija a Roberto en una piedra y lo mira. Y es el primer ser vivo que me está mirando y habla con ella. Fue muy diferente. Pero... Está muy bien hecha de todas formas. Pero en dos horas resumen 800 páginas del libro y 72 días. Que si bien en 69 años actuales es una alícuota aparte muy pequeña pero fueron muy largos. Muy largos. 72 días es mucho tiempo para pasarla bien. En algún momento habían encontrado después de tantos días, ¿no? Más allá de la preocupación de querer salir, de querer irse de ahí. ¿Habían encontrado algún... algo que los hiciera por lo menos hacer que las horas pasaran más rápido? No, del primero de noviembre al 22 de diciembre cuando ellos vuelve parados con los helicópteros fueron los días más largos donde pasábamos ahorrando energía. Las horas pasaban muy lentamente. Se hacía alguna expedición para ver si de arriba veíamos alguna otra salida pero ellos allá arriba vieron 360 grados de picos de nieve y no volvieron. Decidieron seguir y morir en el intento. Y mandaron de vuelta al negro Vicentín que fue una angustia brutal porque digo falló a que ellos se cayera en una grieta en una avalancha y se murieron. Y yo dependía de ellos porque yo estaba lesionado con la gangrena y mi vida dependía en la voluntad mental de ellos de hacer caminar sus rodillas porque la mente obliga. Cuando vos ibas a comer y no querías cortar tu brazo vos lo tenías que obligar corte carajo y de repente pasabas un día obligándolo después abrase la boca y después trague, trague volvían arcadas. Entonces me imagino que paro de Canesa se le ande a haber doblado las rodillas varias veces en esa montaña y pues las obligaron a caminar y llegaron. Y yo que esos días se me hicieron largos cuando ellos se fueron el 12 de diciembre hasta el 22 10 días fueron los más largos de todos todavía y ahí apunté en una libretita donde yo había encontrado en la montaña una libretita y una biromevic cerca pero en la nieve había apuntado todo lo que iba a hacer si me salvaba que fue lo que hice ¿lo tenés la libretita? Sí, 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 sí que lo hice ¿tachaste todo? ¿lo tildaste todo? ¿está todo tildado? Todo tildado menos algo que nunca apunté porque nunca pensé que iba a ser abuelo y tengo siete nietos entonces hice todo pero en esos días también apunté que si paro de Canesa no llegaban el 24 de diciembre nochebuena me iba a dejar morir que era algo más sencillo que seguir luchando por la vida que ya me venía cansando y viendo que era infructuoso y ponerle fecha de finalización a una incertidumbre de hasta cuándo va a durar esto fue un placer saber que el domingo 24 se acababa ¿y dos días antes? Dos días antes el viernes 22 sentimos en la radio que paro de Canesa llegaron primero con dudas porque había interferencia por Radio El Espectador de Montevideo después se confirmó y a las siete de la mañana estábamos todos sentados casi limpios porque había mucha agua en diciembre nos lavábamos las barbas intercambiamos las propiedades porque allá no había propiedad el que encontraba un saco se lo ponía y era de él pero yo sabía quién tenía el mío y como volvíamos llegamos a la civilización le dije dame el saquito y el tipo se lo sacó me lo dio yo le di otro me lo puse me quedaba varios talles más grandes porque había bajado 45 kilos la mitad la mitad del peso y a las siete de la mañana estábamos desnuscándonos mirándonos al cielo porque se supone que los helicópteros vienen del cielo uno menos cuarto de la tarde sentimos un lejano atrás de la montaña que se perdió y yo las putas se fueron se perdieron y se habían perdido ahí estás vos mirá ese es cuando puse los maitenes el del medio los otros dos también agarrándome y la máquina de fotos colgada de la muñeca se caían los pantalones se me caía todo coche pará fue que te corté pero apareció escucharon y ustedes en un primer momento dijeron se perdieron no se encontraron si la puta madre y quedamos desesperados parados como un resorte mirando el cielo hasta que alguien dice allá vienen señalaba al bache abajo para Argentina hacia el este dos puntitos negros en silencio se movían con respecto a la referencia fija que era una roca que siempre miraban a ver si había algún movimiento como rápidamente estuvieron arriba de nuestro rompiendo el ruido del silencio a través de una sinfonía el himno de la alegría más lindo que escuché en mi vida el rotor de un helicóptero dando vueltas arriba y creí que iba a ser el momento más fuerte que iba a vivir en mi vida levantaba nieve y nosotros saludábamos parecía más bien una danza exótica a un rescate pero dos años después cuando nació mi primer hijo fue mucho más fuerte que mi nacimiento en ese helicóptero pero en ese helicóptero venía parrado lo de los zapatitos no lo sé te iba a preguntar eso me estaba pensando preguntártelo porque me parece que no pasó eso no sé parecería que no el zapatito como dicen no están viven en el primer libro que es el fresco el que no mentíamos por eso ahora te hay que preguntar ¿en qué avión te caíste? porque cada cuento lo digo rápido para el que no sabe en la película hay un pacto entre parrado y otro de los sobrevivientes donde hay dos hay un par de zapatitos de bebé que la madre de parrado había comprado para su nieto ahí va entonces le da uno entonces como que hay un pacto de que vamos a volver a juntar los pares y cuando el helicóptero sobrevuela para rescatarlos en la película parrado muestra el champi y el otro saluda sí señor sí señor está muy bien hecho capaz que fue verdad capaz que sí no sabe yo estaba tirado en la nieve cuando baja un tipo de campera roja de unos helicópteros se tira porque el plano era inclinado y no podía posarse y me levanta como una bolsa de papa vacía y me tira y arriba uno de casco blanco me agarra y me pego contra el piso y pongo los pies en los patines y el tipo me jala y me mete para adentro yo le agarro el casco blanco y me lo como a besos y el tipo me sentó me abrochó los cinturones y me dijo oye este con qué intenciones viene y yo le quería dar un beso al primer tipo que me estaba salvando chicos tienen preguntas coche un gusto saludarte y verte algún tiempo después tuviste la oportunidad y la ocasión de volver al sitio a la cordillera donde fue el accidente qué pasó qué sentiste en ese momento teníamos la curiosidad todos fuimos 12 sobrevivientes en un ómnibus las tres filas de atrás iban llenas de comida y de beberaje fuimos a san rafael y después hay un hostal y después a los caballos que te llevan por lado argentino canesa no quiso venir porque acababa de perder las elecciones te acordás el partido azul y se había dado cuenta que ninguno de nosotros lo había votado estaba con una calentura no voy a viajar con ustedes porque los periodistas fueron a indagar donde votó Parrado y no había ni un voto para el partido azul en ese circuito y ahí votaban ustedes no, cada uno votaba en ese circuito pero se imaginó entonces se calentó y no vino pero fuimos 12 de nosotros porque queríamos saber dónde estaba la tumba me hacían un cerrito al lado de donde estaba el avión pero cuando estábamos nosotros estaba todo lleno de nieve y la nieve es un solo plano parece aunque sea así pero parece que fuera un solo plano y llegamos allá íbamos todos de juerga porque hacés un campamento el día anterior comés, chupata y al día siguiente subís muy verticalmente a caballo y cuando vimos el valle y reconocimos las piedras y las rocas fue en el principio de marzo de 23 años después 23 años 23 años después vimos un lugar ahí el silencio volvió y cundió y llegamos al lugar subimos corriendo un cerrito así que hay y arriba hay una pequeña tumba con una crucecita de este tamaño que emerge todos los años después de estar sepultado por toneladas de nieve el mundo a sus hermanos uruguayos o Dios más cerca de ti del otro lado dice y estuvimos ahí bueno y ahí estaba enterrado mi mejor amigo Gastón Costemales estuve un rato con él le conté mi vida y bueno próximamente nos vamos a encontrar este con él me emociona un poco está bien cómo no recordado cómo no el fuselaje ya no no esa vuelta la encontramos estaba metido en el glaciar porque donde estamos nosotros es un glaciar hielos eternos 90 metros de hielo y por abajo nace el arroyo las lágrimas que va cayendo hacia el otro al alto él y del alto él al océano y vos sabes que que estábamos allá y fue precioso estar en la tumba con ellos les llevamos flores silvestres que fuimos recogiendo Javier estuvo con su señora cada uno estuvo con su mejor amigo que había dejado ahí estuvimos dos no estuvimos dos un día nos quedamos a dormir y la desesperación fue cuando se llevaron los caballos para abajo para pastar quedaron quedamos no había un plano que no tuviera una piedra en la carpa que te clavara no pude dormir en toda la noche nadie y al día siguiente sentimos los caballos que galopaban y fue como volver a ver los helicópteros y dije no vengo más acá no fuiste más seis veces más fui ah fuiste fui con mi señora con mis hijos con amigos un grupo de 90 una vuelta una fila de 90 caballos que fue eterno y este pero un día ya el esqueleto me dijo no va más me bajé del caballo cansado me fui para atrás y me caí y dije el esqueleto no quiere más ya está ya está y estuve en la tumba y mejor altar no puede estar bien chicos Flor sí Coche ¿por qué elegís decir que tu relato en este libro es de alguien que no fue protagonista? porque hay regatos de protagonistas como el libro anterior Tenía que sobrevivir de Roberto Canessa es un tipo de una actividad hiperactivo es protagonista yo le digo la vida a Roberto Canessa yo fui pasivo por estar lesionado además y por esa mentalidad de de menos actividad mucho más lejos de la hiperactividad de Roberto que no para nunca siempre está cansado pero no para como dice Laurita su señor este entonces yo fui un protagonista más pasivo donde me dediqué a algo que había aprendido porque mi padre murió cuando yo tenía 18 años y me escupé de mi familia cuando caí cuando caí ahí pensé que tenía que ocuparme de esta nueva familia y lo hice mientras estuve sano y después cuando quedé lastimado lo único que podía hacer era contener la angustia sobre todo la angustia esa que no te deja respirar con los pulmones sino que respiras con el corazón y te duele entonces tenés que yo tenía miedo que se angustiaran todos juntos y que como reguero de pólvora cundiera una angustia genera una locura una locura entonces contenía pues primero me tenía que contenar yo es la mente la que me manda contenete ya sabes dónde estás de aquí vamos a salir o no y si no la opción es morirte pero ya la muerte yo ya había visto que algunos que se morían merecían un premio y qué les pasaba se morían y cuando me estaba muriendo casi me encuentro con mi viejo estaba feliz entonces desde entonces la muerte empezó a ejercer cierta seducción sobre mí que no ha dejado de hacerlo aún hoy pero no tengo ningún interés morirme todavía está clarísimo porque tengo nietos quedó clarísimo y tengo para hacer pero esto que esto que acabas de decir es muy importante es muy razonable después de la experiencia claro todos deben tener un amor odio con la muerte muy particular todos los que sobrevivieron a esa sí señor Parrado se le murió la hermana y la madre o sea con la muerte y con Dios ha de tener algo en contra verdad pero me parece que están cambiando ya los 45 años se están reconciliando con Dios verdad y con el hombre si bien estamos viejos y nos peleamos y discutimos pero es la vida es la salsa de la vida es la salsa es la salsa Janina Coche contabas al comienzo del relato que había sido un error humano que por supuesto ya se sabe vos como lo viviste al empezar a sentirlo y a darte cuenta que estaba pasando eso mientras vos estabas ahí arriba que fuiste todo el tiempo consciente de eso y como fue volver a subirte a un avión como manejas los miedos obviamente tus miedos habrán cambiado desde ese día en adelante si los miedos la gente los tiene verdad ahora hay que superarlos si no los superas te pueden titular de cobarde tal vez el término y el otro corajudo pero hay que superarlos hay veces que tengo miedo pero esto lo tengo que hacer no hay más remedio yo allá fui consciente en el momento que estábamos así que podía chocar y de repente la explosión y digo chocó y se desliza hacia abajo a gran velocidad sentís el ruido del metal contra la nieve me voy a morir y de repente que frenó esto se enterró en algún lugar y frenó de golpe y abrís los ojos y ves el cambio radical de una cabina climatizada presurizada vestido así a un caos total ¿verdad? y sos consciente 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 hasta que llega la noche y bueno y ahí tenés un parate y entras a descubrir el calor humano y sobre todo la importancia de la vida del otro que es tan igual o más importante que la tuya para tu propia sobrevivencia eso fue lo que no estaba escrito pero que existía cuidá al otro si te querés que vos te salvarte es clarísimo solito no vas a a ningún lado pero vos conmigo porque nos necesitamos nos necesitamos nos necesitamos los dos nos necesitamos los dos exacto exactamente y eso fue lo que pasó un poco ahora con la pregunta de Sanerano me acuerdo que alguien escuché a alguien una vez decir che debe estar bravo que te subas a un avión y de repente mires y suba a ese avión un sobreviviente de los Andes así le pasó a Carlitos por otro lado una persona dijo pero subí tranquilo la probabilidad que le pase lo mismo a la misma persona debe ser ínfima Carlitos es una veterana dice me reconoce ay usted me va a dejar un avión conmigo pero doña se va a caer dos meses no joda imposible bajense usted si quiere seguro verdad a la vuelta volvimos en un avión que el presidente Allende nos puso de Lanchile con su tripulación y volvimos me dieron alguna pastillita de algo alguno se tomó algún huiscacho y venimos medio sedaditos medio borrachitos hasta que llegamos acá y fue la apoteosis fuimos al gimnasio en el colegio Estela Maris a contarle a nuestro pueblo uruguayo que estaba la prensa del mundo como habíamos sobrevivido que me habían elegido a mí para contarlo y en el último momento no encontré las palabras como ya estábamos sentados con Pancho Delgado al lado y le digo Pancho no te animás a hablar vos del tema porque no encuentro las palabras tuve miedo me pasó coraje y aquel encontró las palabras justas para transmitirlas al mundo fue lo mejor que nos pasó porque había sucedido un hecho en el hospital cuando ustedes querían comer a ustedes le daban verdurita y cosas porque tenía que haber un proceso porque hacía mucho que no comían pero hasta algún momento alguien de ustedes dijo no pará como si nosotros comíamos dame un churrasco o dame una hamburguesa dame pasta lo que sea pero ya comíamos en San Fernando me acuerdo que el doctor me estaba atendiendo la herida de la pierna que supuraba y tardó 15 años en cicatrizar una bolsa era tórpida me acuerdo que mi abuelo me dijo te va a tardar mucho en cicatrizar y tardó como 15 años 15 años siempre supurando un poquito y me estaba curando la pierna el doctor Ausín me acuerdo que fue lo último que comiste me pregunta mientras me curaba y era un chocolate que un soldado en los maitenes me había dado pero yo me imaginé que no se refería a eso entonces le conté carne humana y siguió como si nada después años después fui a San Fernando con mi familia a que conocieran el hospital todo y me lo encontré y me dijo enseguida terminé de curarte y me fui porque quedé blanco quedé blanco porque no me había imaginado pero es lógico es lógico y todo el mundo dijo lo que hicieron es lo que deba hacer un ser humano tiene la obligación de defender la vida como un médico de salvarte juramento hipocrático nosotros teníamos que honrar la vida y la hemos honrado y lo único que tengo miedo es de no continuar haciéndolo lo que quiero es seguir honrando la vida en nombre de mis amigos que murieron allá si señor muchos tildaban hay mucha gente mucho opinólogo hay en este mundo y lo va a ver siempre hablaban de canibalismo el canibalismo es otra cosa no es eso no es eso no es eso es bien distante para que quede claro el canibalismo es que yo mate a otra persona para comérmelo es diferente no es lo mismo Flor si coche me imagino que en muchos de los momentos tendrás imágenes que no te las puedes sacar de la mente a pesar de todos estos años que comentabas hace un rato elegiste el tema de los dibujos en tu libro para representar esos momentos si si señora hay unos dibujos verdad uno que es de la muerte que soy yo el que estoy muriéndome hay uno que me alcanza una botella de agua Fito Strauss que era como mi madre ya en diciembre que se hacía agua en cantidades navegables me alcanza una botella y me dice esta es para ti y me tomé un litro de agua este solo desde entonces yo le mandé durante añares a donde estuviera en el mundo a fin de navidad una botella Johnny Walker etiqueta negra igualito a todos lados donde estaban después pasó pero él me cuidó mucho y me dio ese regalo que era impresionante pero si nos nos regalábamos con cosas nos cuidábamos entre nosotros tanto tanto ¿cuándo tenemos la segunda edición? ¿ahora pronto? el lunes o martes el lunes o martes ya está en la librería la segunda edición si está en la segunda edición si si se está yendo como pan caliente porque como dicen está escrito como hablo no sé hablar de otra forma escribí con el corazón con el alma y y lo hablo con el alma igual que digo las charlas y y bueno y capaz que tiene eso que 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 es fresco de verdad en un mes se autó la primera edición este la segunda sale el lunes si no no demore vamos a a ver otra vez por favor Alejandro la la portada del libro de Cochinciarte ahí está vamos a ver este otra la memoria Cochinciarte la memoria de los andes 45 años después 45 años por sudamericana Coche gracias por favor porque coche porque te dicen mis hermanos de chico yo soy José Luis ajá y me decían coche li suponíamos con nano te hablamos algo de eso y viste que se cortan que se van cortando coche y quedó coche y antes y antes cuando se mandaban cartas verdad y ahora en los mails Cochinciarte antes de la carta Cochinciarte no sabían cuando me dicen José Luis yo digo esta es una compañera mía de la escuela entonces gracias querido encantado un placer muy bien llevadita me la trataste con tanta altura muchas gracias muchas gracias